Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo, su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó, de aquellas caminatas Junto a la costanera y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora Como no recordarla, en cada primavera Si llega con la brisa, se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla